Hoy frente a la casa del papá de los nenes, los retuvo una vez más, la situación es muy compleja, estoy yendo a la defensoría porque mi intención hoy es rescatarlos, sea lo que sea, yo hoy ya me levanté de la violencia que recibí de él y bueno, los que saben, los que han escuchado, las mamás y los papás de los compañeritos que saben lo que ellos viven, que por favor se acerquen, que hagan saber, incluso las ceños que han visto cosas, que hagan saber lo que mis hijos mayores viven y les pido también a todos que no se callen, que hablen, yo hoy estoy tomando coraje, hoy estoy haciendo esto frente a las cámaras, nunca lo tuve, pero hoy me siento capaz de poder rescatar a mis hijos y lo voy a hacer, cueste lo que cueste. ¿Realizaste la denuncia ya? Bueno, las denuncias están todas hechas, la justicia no hizo prácticamente casi nada, pero sí vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, no me voy de Plaza Huíncul sin mis hijos. ¿Cuántos chicos serían? Son cuatro y ya me tengo que ir, perdón, pero tengo que ir a la defensoría porque nos están llevando muy fuerte. Lista, muchísimas gracias. Gracias.